Se calcula que alrededor del 20% de la población de Nicaragua vive en el exterior, es decir, más de un millón. Según cifras oficiales, los ciudadanos del país centroamericano viven principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, y activistas como Aida Carrión exigen que se les garantice el derecho al voto. No es posible que ese gran número no tenga ese derecho constitucional de decidir sobre el futuro de nuestro país. Carrión, quien tiene varios años de residir en Estados Unidos, explica que las remesas que envían los nicaragüenses a su país representa un pilar importante en la economía. Los nicaragüenses que vivimos en el exterior enviamos más del 1.850 millones de dólares anuales, lo que representa más del 11% del Producto Interno Bruto de Nicaragua. A pesar de que la legislación nacional garantiza el derecho al sufragio a cualquier nicaragüense fuera del país, el Estado nunca lo ha implementado a través de las embajadas y consulados. Somos uno de los pocos países a nivel de la región, y no digamos Europa, que no tiene el voto en el exterior. Alberto Dávila, representante del Partido Opositor Ciudadanos por la Libertad, explica que la falta de voluntad para que se ejerce el sufragio en el exterior tiene razones políticas. Es un voto contrario a Daniel Ortega, entonces ahora ya es una razón política por la cual no le veo esa voluntad al gobierno de darle ese derecho a los ciudadanos nicaragüenses que están fuera de Nicaragua. En este sentido, Cristiana Chamorro, quien encabeza las encuestas en la oposición para ser la candidata presidencial, sostiene que debe incluirse la demanda de los migrantes nicaragüenses en las reformas electorales que propone la disidencia. Yo estoy de acuerdo con todas las propuestas que salieron en el grupo de reforma y con todo el acuerdo de la OEA. La Voz de América solicitó información a algunos diputados oficialistas sobre la demanda de los nicaragüenses en el exterior. Sin embargo, evitaron referirse al tema. Mientras tanto, los migrantes afirman que seguirán exigiendo que se respete su derecho al sufragio. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.